bueno quiero que vean quiero que vean esta sopa que vamos a hacer miren miren qué delicia miren el color ideal para nuestros chicos para que sea algo sano miren bueno no esperemos más así que vamos a empezar con la preparación de esta rica sopa de pollo una rica sopita de pollo ideal para días fríos aunque acá no está frío pero estamos en verano pero ha refrescado bastante así que aprovechado para hacerle a mi hijita una rica sopita de pollo miren qué delicia miren delicioso miren el color del caldo así que empecemos ya con la preparación de esta rica sopa de pollo bueno para hacer este caldito de pollo esta sopa de pollo miren yo acá tengo esto es un muslo completo de pollo que lo he cortado así en trocitos acá yo tengo aproximadamente 200 gramos de fideos voy a utilizar estos coditos eso es a gusto la cantidad si lo quieren más espeso y acá entre verduras voy a utilizar col o repollo dos zanahorias dos trocitos de zapallo cabutiá zapallo amarillo acá tengo papas tengo seis papas una hojita de apio y acá tengo perejil que estoy utilizando un ramito de perejil así que bueno vamos a empezar con el procedimiento de las verduras que vamos a hacer las verduras las vamos a cortar en trocitos sí vamos a cortarlas en cuadraditos o en tiritas larguitas una parte de las verduras esto para darle sabor y las vamos a cortar así yo en mi caso voy a cortar la mitad de este zapallo y la otra mitad la voy a reservar y ahí van a ver para qué vamos a poner la otra mitad de zapallo esto lo vamos a dejar así como está también lo vamos a reservar para un costado esta mitad la vamos a dejar entera lo mismo vamos a hacer con la zanahoria una zanahoria la vamos a cortar como ustedes deseen la pueden cortar o la pueden rayar grueso también la pueden cortar en cuadraditos en trocitos creo que eso es a gusto de cada uno yo la voy a cortar en cuadraditos no muy chiquitos para que se pueda sentir un poco de zanahoria no voy a cortar mucha cantidad tampoco es bueno que se vea alguna verdura pero a veces a los chicos no les gusta así que si desean ponerla toda entera y después yo después lo que voy a hacer va a ser licuarla y desean licuarla toda la pueden poner toda entera pero si desean que les quede algún trocito hacen este procedimiento el apio también vamos a hacer lo mismo vamos a limpiar vamos a sacar vamos a cortar en trocitos y esta ramita la vamos a poner así en tela y la papa va a ir en tela las papas y las voy a poner entera para servir una papita con cada porción así que bueno vamos a empezar con la preparación bueno acá cuando ya está por empezar a hervir vamos a agregar la sal que va a ser al gusto y vamos a agregar las presitas de pollo ahí vamos a agregar el pollito ya lavado cortadito en trozos y acá le vamos a agregar las verduras vamos a agregarle las verduras que están finamente picadas las que están grandes también vamos a agregarla después van a ver cómo vamos a hacer la ramita de apio y acá vamos a poner las papas también ahí si ven que es mucha cantidad de agua le sacan un poquito en el caso es mucha cantidad así que voy a sacarle un poquito de agua antes que empiece a hervir porque si no va a perder la proteína del pollo vamos a tapar y vamos a dejar de dejarlo siempre un poquito abierto si no se les va a volcar y vamos a dejar que hierve bueno miren cuando empieza a alargar esta espumita lo que vamos a hacer sin agarrar las verduras vamos a irle sacando toda esta espumitas ven bueno después que la espumamos que le sacamos la espumita vamos a agregarle las hojitas de col vamos a volver a tapar y vamos a dejar que se cocine bien bueno cuando vemos que las verduras están ya blanditas vamos a pasar estas grandes todo lo grande al vaso de la licuadora todo lo que hemos puesto en grande menos el pollo claro inclusive las hojas también las vamos a pasar a la licuadora cuando ya he pasado todas las verduritas le puse un poquitito de agua voy a tapar y voy a licuar bueno ya está licuadito miren vamos a llevarlo a la bulla bueno ven acá vamos a agregar el licuadito que hemos hecho tengan cuidado porque quema le voy a poner un poquito de agua fría para joder a la hojita la licuadora ahí ven miren cuando vemos que está todo el pollito y todo cocido bueno tenía sombra en la cámara disculpen no lo había visto ven cuando ven el colorcito que les da las verduras cuando licuamos una parte le da un colorcito diferente ¿verdad? esto hace que quede aún más rica esta sombra cuando ya tenemos todo cocido lo que vamos a hacer va a ser agregar los fideos agregamos los fideos y dejamos que estos fideos se cocinen vamos a esperar otro ratito y vamos a dejar que se cocinen bien bueno acá como ven miren ya está todos los fideos cocidos yo lo he hecho con más caldito que fideos porque así nos gusta cuando ya están los fideos cocidos vamos a servir el plato bueno quiero que vean cómo ha quedado esta rica sopa de pollo miren miren el color del caldito miren qué espectáculo miren observen observen cómo ha quedado esta sopita de pollo así que bueno con sus verduritas troceaditas algunas grandecitas otras chiquitas la papa si están en Perú les aconsejo que pongan papa amarilla para darle más sabor con su pollo bien tiernito y bueno y el color que lo caracteriza lo comen como ustedes desean si lo quieren con más caldo le van a poner más caldo si lo quieren con más videos le van a poner más videos así que eso es a gusto personal de cada uno así que nada espero les guste se suscriban al canal activen la campanita de notificación denle me gusta a los videos y comenten es muy importante sus comentarios para saber en qué tenemos que mejorar como lo han hecho hasta ahora es muy bueno saber de que ustedes pueden comentar y que tienen expresión libre de lo que les resulta que quedó mal los resulta que quedó bien o simplemente como los hacen ustedes porque no todos tenemos la misma preparación así que nada espero les guste espero comenten espero ver sus comentarios abajo nos vemos en el próximo video los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil ¡Gracias!